El diango y sueta en los ochentas fue algo que realmente nos afectó a todos y positivamente. Me encantaba la forma de tocar de Iván Rodríguez, me encanta la forma de tocar de Iván Rodríguez, pero el sonido característico que tenía el grupo experimental me gustaba mucho y eso me dio pie para empezar a trabajar con el grupo San José, que era un proyecto de un agente del Castella, unos amigos queridísimos, Alberto Campos, Peluca, que es un gran cantautor, armó su proyecto en los mediados de los ochentas y yo me metí ahí, me metí en el proyecto y ahí conocí a varia gente, a Javier Valerio, el saxofonista, a Walter Flores, pianista, ahí conocí a Tapado, y ahí fue donde empecé a trabajar con Tapado. Y bueno, yo creo que ese fue el proceso que tuve y las influencias que tuve en ese tiempo, pero yo seguía escuchando mucha música. Algo que para mí fue muy importante en mi carrera fue la existencia de Estéreo Azul, por ejemplo, Estéreo Azul era una emisora que ponía New Age, World Music, mucho jazz, y ponía muchos violinistas que yo escuchaba y escuchaba esa emisora porque era donde yo sentía que estaba la salida, la cuestión que yo quería hacer, paralelo a la música clásica que me fascinaba y que me sigue fascinando. Y entonces nunca se me olvida una vez que programan una pieza de un violinista canadiense que se llama Steve Kindler, de una pieza que se llama Caimaná, porque me acuerdo que ya agarré el teléfono y llamé y pregunté a Estéreo Azul cómo se llamaba eso que estaba sonando, y era Steve Kindler, un violinista que fue concertino de la Orquesta de Nolindú y tenía un proyecto de música experimental, un disco, me acuerdo que busqué el disco y lo mandé a comprar, eso sí se podía hacer. The Dolphin Smile se llamaba el disco, con un guitarrista que se llamaba, creo que era Teja Bell, que se llamaba el guitarrista. Bueno, y ahí fue donde empezó mi gusto enorme por la sonoridad del violín y la guitarra, que ya yo había empezado a tenerlo en los trabajos que escuchaba, bueno, del mismo Adrián Guedesueta y las cosas que yo hacía con Alberto Campos, con Peluca en el grupo de...